Estamos siendo reconocidos por nuestro presidente nacional del AMPE, en cual por primera vez esta Secretaría Regional del AMPE va a comenzar a trabajar. Y la primera es la convocatoria que se está haciendo los alcaldes para trabajar unidos, para unir esfuerzos y lograr que nuestros proyectos, nuestro desarrollo, sea encaminado ante el gobierno central para que nos escuchen y poder desarrollar nosotros los proyectos que tenemos encaminados. ¿Cuál es el proyecto más importante que necesitaría en esta oportunidad del proyecto? En nuestro distrito tenemos dos grandes proyectos. Uno de ellos es reducir la brecha de agua y alcantarillado. En nuestro distrito, el 20% de nuestro centro poblado de Trujillo no tiene ni agua ni alcantarillado. Es un proyecto muy grande, 184 millones de soles, que se necesita para desarrollar este proyecto y se logre, digamos, reducir la brecha a cero, porque no es posible que a 10 minutos de Trujillo hay muchas familias que todavía no tienen ni su agua ni su alcantarillado. ¿Con el tema de seguridad ciudadana, cómo están manejando este trabajo? Estamos, hemos empezado un primer proyecto que está en ejecución. Estamos a un 80% de la instalación de 92 cámaras de videovigilancia. Y el segundo proyecto, que lo vamos a trabajar a través del AMPE, llegando, tocando las puertas al Ministerio del Interior, la adquisición de 200 cámaras más para lograr, digamos, poder llegar a todo el distrito y mejorar la inseguridad de nuestro distrito.